Llegó el conductor, reconoció que sí, que él hace 30 años que maneja, que había cometido esa falta, que no sabe qué es lo que le pasó, que estaba preocupado, que se sentía preocupado por eso y que quería dejar todo aclarado en nuestro país. Realmente una maniobra peligrosísima, sabemos que esto ocurrió en la cuesta de Lipán, allá por el mes de abril, donde no se puede ejercer este tipo de conducción peligrosa, es un camino de altura, un camino sinuoso, un camino realmente que hay que respetar todas las condiciones de transitabilidad, porque esto realmente podría haber sido una catástrofe. ¿Se opuso en algún momento al traslado o accedió? No, en ningún momento se lo invitó, él no está detenido, se lo invitó al conductor, un ciudadano de nacionalidad chilena, al igual que la bandera del camión, aceptó en todas sus condiciones, se le dijo que se iban a labrar las actuaciones administrativas, se le imputaron varios artículos de la ley nacional de tránsito 24.449, en primer lugar conducción peligrosa, adelantamiento indebido, circular en contramano, se le retuvo la licencia de conducir, estamos hablando de faltas graves. ¿De cuánto sería la multa aproximadamente? Esta multa puede ascender a 50.000 pesos. Esta multa puede ascender a 50.000 pesos.